Infinitos consejos Los Tigres experimentarán prosperidad en el trabajo donde se presentarán proyectos desafiantes que pondrán a prueba su valiente y pasión. Luego del eclipse total de abril, obtendrán reconocimientos por su dedicación y constancia, ganándose la admiración de superiores y compañeros. Es hora de demostrar tu habilidad para resolver problemas y alcanzar nuevas metas profesionales. Dragon, el dragón conocido por su ambición y liderazgo será uno de los principales beneficiados en el trabajo por el eclipse total. Se esperan ascensos, reconocimientos y nuevas oportunidades laborales que destacarán su capacidad para liderar y tomar decisiones audaces. Este es el momento perfecto para alcanzar el éxito y brillar en tu campo profesional. Caballo, el caballo verá un gran desarrollo profesional en lo que resta del año del dragón de madera, con oportunidades emocionantes de crecimiento y expansión en su carrera. Deberá aprovechar estas oportunidades manteniendo su enfoque y determinación para alcanzar sus objetivos laborales. Con su energía inagotable y espíritu competitivo, el caballo estará destinado a destacar en el trabajo este año. Mono, los nacidos en año mono se beneficiarán de nuevas ideas y miradas innovadoras que les permitirán destacar en su campo profesional. Deberán confiar en su instinto y aprovechar al máximo su creatividad para alcanzar el éxito laboral. Este es el momento de demostrar tu inteligencia y capacidad para adaptarte a nuevas situaciones. Gallo, los que nacieron en el año Gallo, experimentarán un año de desarrollo profesional y prosperidad en el trabajo a partir de este 8 de abril. Se presentarán oportunidades para demostrar su coraje y liderazgo, siendo recompensado con éxito y reconocimiento por su ética de trabajo y dedicación. Mantén tu determinación y perseverancia, ya que el trabajo ardo dará frutos este año. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.